Me gustaría hacer una lectura sobre cada uno de los animalitos, cómo va a estar en el año del tigre. Por ejemplo, la ratita en el año del tigre de agua. Estimada ratita, este año del tigre tendrás que vivir con más humildad, porque acuérdense que la ratita es un poco presumida. Recordar los momentos difíciles de tu vida y darte cuenta que de ahí también tú sacaste fortaleza. Es un buen momento para pedir disculpas y quizás también para enmendar caminos que estaban un poquito torcidos. Es importante que no te quedes estancada. Acuérdate que el tigre no le gusta el estancamiento y te va a obligar a salir de ese cantito, de ese huequito donde te fuiste protegiendo. La ratita está asociada con la magia y eso es lo que viniste a hacer este año. Magia para ello. Enfócate en transmutar los dolores que has vivido en humildad y darte cuenta cómo las crisis te han servido y agradecerlas. Agradecerlas, ya que en cada crisis la ratita fue aprendiendo sabiduría. Nos vamos con el buey. El buey en el año del tigre de agua. Querido buey, este año del tigre de agua tienes el desafío de realizar un gran cambio. Pero, atrévete, hay muchos planes en tu cabeza, pero enfócate y selecciona los mejores. Un aspecto que debes trabajar intensamente es tu relación afectiva con las personas que tienes más cerca. El tigre te invita a algo maravilloso, a amar. En primer lugar, porque el tigre dice, una vida sin amor se deshace rápidamente y se oscurece. Este año trae grandes desafíos que vas a enfrentar como todo el mundo lo está haciendo. Pero tú, buey, vas parsimoniosamente, paso a paso, como es lento. No te saltes ninguna etapa, no te pongas ansioso. Cada una de las etapas es importante y vas a resolver todos los temas que el tigre de agua va a poner como obstáculo. Busca la luz resplandeciente porque desde ahí nunca, nunca te vas a equivocar. Y nos vamos con el tigre. Bueno, el mensaje para el tigre en este año de la ratita. Tigre, felicitaciones, este es tu año. Claro, la vida te va a dar cosas maravillosas. Lo más importante sí que vas a tener que vivir este año es el desapego. Una de las grandes enseñanzas del Buda, desapego. Hay que desapegarse de todo porque finalmente vamos a tener que desapegarnos del cuerpo algún día. Por lo tanto, la vida es un constante aprendizaje del desapego. Pero este año para ti, tigre, es especial porque vas a tener que soltar muchas cosas que amabas mucho. Vas a tener que renunciar a unos asuntos que nunca pensaste en abandonar. Pero tu gemelo, el tigre, te va a enseñar. Y te vas a dar cuenta que es mucho más rico ir leve de equipaje. Renuncia sin miedo. Desapegate sin mirar atrás. El resto de las experiencias que trae la vida durante tu año serán maravillosas. No te aferres a nada. Si hay que soltar, suelta. Si hay que entregar, entrega. Durante tu año no hay que apretar ninguna cosa ni sostenerle. Solamente dejarlas ir. La recompensa será sentir una gran paz en tu corazón. Los tigres van a sentir que van a poder vivir una vida gloriosa sin miedo. Este es el año de la renuncia, pero es el año para una vida nueva. Libre, con alas para volar y sobre todo con mucha fe. Ya que el tigre es un animal bastante místico. Y que siempre nos va a señalar el camino luminoso de la fe. Bueno, nos vamos ahora con los consejos del conejito. El conejito. Querido conejito, este año renacerás. Qué complicado han sido los años anteriores. Pero este va a ser un año para renacer. Vas a volver a salir de tu madrillera, de tu lugar de cobijo. Y el felino te obligará a mirar el mundo, a salir. Vas a recuperar muchas cosas que tú habías perdido. Pero no será fácil. Al conejito le gusta la paz, la tranquilidad y que nadie lo moleste. Pero el tigre va a ser un poco molestoso. Porque te va a obligar a salir a la intemperie. Dónde está el peligro. Porque ahí vas a tener que atreverte y mostrar tus talentos. La suerte estará a tu lado. Aunque vivas meses de muchas vicisitudes y desafíos, lo más importante va a ser que tú vas a descubrir tus talentos. Es posible que también te reencuentes con amores del pasado. El mundo está en crisis y no sirve esconderte en tu madrillera. Vas a salir a mirar lo que está sucediendo en la humanidad y tú vas a aportar con qué, con esa ternura, con ese amor que siempre el conejito tiene, ya que es un animal muy dulce. Dragón, el único animal festivo mitológico. Querido dragón, eres el único animal mágico del zodíaco chino. Claro, pero eres mágico siempre. El año que terminas fue muy difícil. Hiciste cambios drásticos, pero bastante bien tomadas las decisiones. Muchas veces tuviste que dejar la corona para ir en busca de nuevos reinos. La vida te puso a prueba y muchas pruebas. Pero este año del tigre, el dragón, volverá a flamear esos fuegos aerados y va a llenar de bendiciones todos los lugares que visite. Tienes una manera especial de hacer las cosas y esa forma de proceder va a funcionar bien contigo. Te felicito. Vas a recuperar tu candor. Eso es muy importante, el candor y la inocencia que habías perdido. Quizás tengas que partir de cero, ahora, al comienzo del año. Pero el dragón sabe hacerlo. La aceptación es la palabra clave de este año. Acércate a las personas que te aman y siempre, siempre mírate en los ojos de las personas que te quieren. No te mires en las personas que te critican porque finalmente ahí uno no ve todo su esplendor. Hay que mirarse siempre en los ojos de las personas que te quieren. Ahora vamos con la serpiente, un animal espectacular, pero que este año va a pasar dificultades. Querida serpiente, tus ojos seducen la vida y este año vas a necesitar seducir a la vida. Observa sigilosamente todo lo que está sucediendo, todo el panorama. Están cayendo muchas máscaras en el mundo. La vida está siendo descarnada y la serpiente, que es muy sabia, está contenta con esto que se están destruyendo los reinos antiguos obsoletos que ya no sirven. Serpiente, tú eres la guía, la sabiduría y la sanación para las personas. Este año tendrás mucho que aportar a la humanidad. No te detengas, con mucho cuidado andas sorteando todos los problemas que este año surgirán. Como eres inteligente, sagaz y sabia, cada problema lo vas a transformar en una oportunidad. En el amor tendrás bendiciones y sabrás sortear todos los problemas y los vas a transformar en energía positiva. La serpiente, que es el símbolo de la medicina, piensen en el escudo de los médicos, de los dentistas. La serpiente, ya que tú eres una sanadora, donde vas siempre aportas espiritualidad y luz. Serás indispensable ya que eres sagrada y siempre has tenido el rol de enseñar la sabiduría, porque es tan necesaria en estos momentos de crisis. Aunque sea un año difícil, te vas a sentir llena de oportunidades y bendiciones. Y como le he dicho a los otros signos, es tiempo de apoyarte en tus ancestros. Vamos con el caballo. El caballo en el año del tigre de agua. Querido caballo, el tigre te ama. Hay tres animales que serán excelentemente benditos. El caballo, el perro y el tigre, porque son tres amigos inseparables. Así que el tigre te ama. Este será un año maravilloso. El mundo está en una crisis que se está cayendo a pedazos y tú lo sabes. Pero esa crisis a ti te ha dado libertad. Estos años de pandemia te han hecho reflexionar acerca de que nada nos pertenece, que todo es efímero, todo es prestado. Y eso a ti, caballo, te da libertad. En los años anteriores has luchado mucho por el bienestar de tu familia, por muchas cosas maravillosas. Pero sabes que todo eso va a dar fruto y tus luchas serán recompensadas. La libertad por sobre todas las cosas estará de tu lado. El tigre es tu leal amigo. No te va a tensionar. Pero una cosa, cuida tu salud. No des más de lo que tu cuerpo puede dar. Uno tiene una energía limitada y eso lo debes saber. Cuídate. La sanación es tu prioridad este año, tanto física, mental y espiritual. Un tema muy importante que este año va a despertar en ti. Vas a aprender mucho, mucho sobre la vida después de la muerte. Va a ser un tema que te va a rondar y que vas a aprender mucho de ahí. Vas a tener muchas conexiones con el alma de los que ya partieron. Vamos a ver qué le espera a la cabra. La cabra es un animal muy elegante. Yo diría la más elegante de todos los animales del zodíaco chino. Porque con poquito siempre hace un ambiente sofisticado y elegante. La cabra en el año del tigre de agua. A la cabra le gusta vivir allá arriba en la punta del cerro, aislada. Pero este año el tigre te va a sacar de ahí. El tema más importante para ti será la madre y el linaje femenino. Quizás este es el momento de reencontrarte o de despedirte de tu madre. O de sanar la relación familiar. La familia estará muy ligada a ti, cabrita, que te gusta estar sola. Pero este año tendrás que enfrentar a muchas personas. Sé cauta en el momento de expresarte. Piensa antes de decir las cosas porque a veces puedes herir demasiado a las personas que amas. Y esas heridas costarán mucho que cicatricen. Mantén siempre esa elegancia que tú tienes. Este es un tiempo para hacer un gran trabajo interior. La palabra clave que el tigre trae para ti, humildad. Porque a veces la cabra se olvida de la humildad y ahí se pierde en el camino. Vamos a ver qué trae para el mono. El mono que es uno de los animales más inteligentes del zodíaco. El mono representa la inteligencia. Y eso es lo que este año vamos a necesitar, monito. Si el tigre es intenso, el tigre de agua lo sobrepasan su intensidad en el terreno de las emociones. Ya que dijimos que el agua que trae emociones. La vida no solamente es pensar en forma inteligente. Lo importante es aprender a expresarse, a sentir, aunque a veces te estresa y te angustie. Pero es necesario las emociones. Atrévete a cruzar los ríos emocionales a los que tanto le temes. En este viaje, sanar es importante. La historia de tu vida se reescribirá este año. Y quizás necesitas perdonar a muchas personas que te dañaron en la infancia. Y en ese perdón va a venir la libertad y una nueva forma de enfrentar la vida. Perdonar hace bien al alma. Así que, monito, ya sabes, no todo es mente e inteligencia, sino también emociones y corazón. Ahora vamos a ver al gallo. El gallo, que es un animal tan especial, ¿no es cierto? Porque con esas plumas, con ese glamour que tiene, siempre se quiere lucir. El tigre de agua te va a llevar más allá del prestigio y de la fama. No trates de conquistar nada este año. Simplemente entrégate. Entrégate a lo que el tigre te lleve. A ti siempre te gusta lucirte y ser una persona especial que la gente se fije. Este año vas a realizar un viaje hacia tu alma y te vas a dar cuenta de las prioridades de la vida. La familia será el enfoque más importante para el gallo, que es un animal tan valiente, tan fuerte, tan lucido. Este año te vas a dar cuenta que hay que agradecer a la familia y toma el camino del misticismo. Porque el gallo, en este año del tigre, va a poder entender muy, muy bien lo que es el misticismo. Bueno, vamos a uno de los últimos animalitos. ¿Cuál es? El perro. El perro en el año del tigre. Perrito, el tigre es un gran amigo tuyo. Perrito, este año vas a contar con su amistad y la solidaridad. El mundo que pasa por épocas tan difíciles, te va a decir que cuides a tu familia, que tú eres el guardián de tu círculo de amigos y los seres cercanos a tu corazón. El tigre se enfrenta, te va a enfrentar a muchos desafíos, pero siempre te va a proteger que ninguno de ellos va a ser imposible. Estás terminando etapas, estás empezando otra. No sería mala idea de pensar cómo quiero vivir el futuro. El tigre te va a dar entusiasmo, energía, vigor, alegría, ganas de vivir. Cree en la magia, cree en aquello que nunca has creído. No le cierres la puerta a los milagros. Este año, lo mágico, lo misterioso, lo invisible, lo imposible, el tigre te lo regalará. Durante este año, acércate a las mujeres de tu clan, especialmente a los perritos que tengan hijas. Ellas serán muy importantes. Y nos vamos al último de los animalitos del zodíaco, el jabalí o chanchito, que vino con una gran misión a donde el Buda. Y el Buda le dio esa misión. Le dijo, tú vas a enseñarle a la gente a gozar la vida, la buena mesa, los buenos amigos. Aunque este año va a ser un poquito difícil para ti, como tú viniste con esa misión de enseñar a pasarlo bien, esa es tu sabiduría. Para ti lo mejor es la naturaleza. Cuando te sientas decepcionado, camina a pie pelado por la naturaleza. Observa las flores, observa el verdor, observa los árboles. Es muy importante ponerte al día con la madre tierra. Este año también ordena tu dinero. Es necesario estructurar la parte financiera para terminar el año con buenos propósitos y proyectos. Y sin mochilas que cargar, aliviana tu equipaje, siente seguro en los problemas que se te van a presentar, ya que tú tienes una clave, una llave maestra que abre todas las puertas. La gratitud y la felicidad. Con esa llave ningún problema quedará sin resolver. Bueno, esto es lo que les quería traer hoy día. Hablar un poco acerca del año, de lo que es este maravilloso horóscopo de la filosofía china que nos inserta en la naturaleza y hacerles un pequeño resumen de lo que cada uno de estos animales va a vivir durante este año. ¡Gracias!